Hola mis líquenes, bienvenides a una nueva edición de Luto de Hormigas, un podcast que también es un newsletter, o viceversa. En febrero no pude escribir un newsletter ni grabar el podcast, así que... ¡Hola! Sigo viva. Así que directamente he saltado a la edición de marzo, que es esta, y se titula Autoridad narrativa y menires. Pronto os explicaré por qué. Bueno, primero un aviso, en el primer punto voy a mencionar la guerra en Ucrania, así que cuidado con eso, si os preocupa os triguerea. Uno. Autoridad narrativa. Ya sabéis que hace bastante tiempo, hace más de un año, casi dos años, no estoy segura, asisto al círculo de escritura de Neil Hilborn. Os lo recomiendo mucho, si os interesa la poesía y si podéis escribir en inglés. Hace dos ediciones, Neil escribió una cosa en el documento que prepara siempre, antes de cada sesión, que me gustaría citar ahora porque creo que es súper acertado. Os leo directamente mi traducción al castellano. En el newsletter escrito podéis encontrar la versión original en inglés. Como lectoras, tenemos una confianza implícita especialmente fuerte en la autoridad narrativa de quien habla. Así que cuando tú eres quien habla, es tu responsabilidad usar las metáforas y las historias que te pertenecen. Puede que no estés en Ucrania, y por lo tanto no tengas la autoridad narrativa para contar la historia de lo que está pasando allí. Pero eres una persona que está teniendo reacciones emocionales a lo que está sucediendo. Puedes decir algo certero y pertinente sobre cómo la guerra te está afectando. Creo que es una lección importante para artistas, escritoras y en general cualquiera que quiera hablar de problemáticas sobre las que no tiene autoridad narrativa. Es decir, circunstancias que no ha sufrido o que no está sufriendo directamente. Y esto es un poco lo que intenté aplicar en el poema que escribí esa noche. Os voy a leer ahora un fragmentito traducido al castellano. Lo mismo os digo, si queréis leer el original en inglés, os remito al newsletter por escrito. El día que Putin declaró el inicio de sus operaciones especiales, compartí un meme al respecto y me sentí bien, porque originalmente lo había compartido el Twitter de Ucrania. Así yo, en teoría, no estaba bromeando sobre una guerra que en teoría no me atañe. Y no sé qué más deciros al respecto. Nada, el único consejo que tengo para quienes estéis en una situación similar a la mía es que confirméis de dónde sale la información que os encontráis y si no podéis confirmar que es de una fuente fiable, pues no la divulguéis. Es todo lo que os puedo decir. 2. Crespinillo rosa en verano Igual os acordáis de que hace unos meses me aceptaron un poema para publicación y si no os acordáis, no pasa nada, porque os cuento muchas cosas. Esto fue en una edición que se titulaba Otoña a las regañadientes. Pero bueno, os cuento un poco. Acaba de salir el nuevo número de Paranoid Tree con ilustraciones de Pia Salser y con uno de mis poemas. Cada edición de Paranoid Tree es un fanzine con un único texto elegido por las editoras y ellas después buscan a alguien que lo ilustre libremente. Es un lujo que una ilustradora de la talla de Pia haya destilado uno de mis textos en estas ilustraciones que tienen exactamente el verde y el rosa en los que yo estaba pensando al escribirlo. ¿Cómo puede ser? No sé, magia. Gracias a Pia y también a Lisa y a Jess por publicar Pink Summer White Stonecrop, que es así como se titula el poema. Después de pegarle un necesario repaso editorial, sobre todo a Lisa, gracias. Si vais a paranoidtree.com podéis encontrar, nada más entrar en la web, un banner en el que pone Read Volume 15 y ahí está una entrevista que nos hicieron tanto a mí como a Pia y también si en la parte de arriba dais a Read de Isu, podréis conseguir una copia. La versión impresa cuesta 10 dólares más los gastos de envío, que dependiendo de dónde estéis, claro, pero si elegís la versión digital podéis elegir el precio que queráis y podáis pagar. Porque paranoidtree mola. Quien pueda aportar dinero estará echándolo al bote para pagar a los próximos escritores y artistas, pero que no os dé vergüenza marcar la opción de 0 dólares, por favor, que para eso está, está para usarla. Cuando lo hagáis, la web os pedirá vuestros datos de pago, pero no os va a cobrar, así que tranquis. Para mis oyentes hispanohablantes, no preocuparse, porque también he hecho una traducción al castellano de la entrevista que me hicieron, así que si vais a mi Patreon, patreon.com barra miriamnavarropieto, vais a encontrar un post en abierto con toda la entrevista traducida al castellano y sí, espero que lo disfrutéis. 3. Los cuervos las guardan En el newsletter anterior, que se titulaba Primavera dorada, invierno rojo, os dejé un trocito de un poema que escribí para el curso Poems that Don't Suck. Ahí también os explicaba de qué iba eso, es un curso de poesía que acabo de hacer hace poco. Y allí escribí un poema, entre otros tantos, que hacía un repaso a mi instancia Erasmus en Southampton. Y empezaba así. Ahora os leo el principio de Five English Months, cinco meses ingleses en castellano. 0. Es mi segundo curso de universidad y hago un examen de inglés por si el curso siguiente me apetecía irme de Erasmus. Mis líneas torcidas, la voz apenas me sale, pero apruebo. 1. El brazo con el que cargo la maleta, cubierto de vendas azul cián. Me asiento del tren seguramente en piojos. La tarta de zanahoria y la manzanilla sientan mejor cuando consigues pedirlas correctamente a la primera. Le escondo a la camarera mi lágrima de felicidad. Los cuervos entablan amistad con la chica gótica en Stonehenge, Pero pronto vuelven entre las piedras. Reconsagración diaria. Hace unos días subí el poema completo a mi Patreon. Ya sabéis, patreon.com barra Miriam Navarro Prieto, todo seguido. Y allí he contado unas pocas curiosidades al respecto. Si vais a mi Patreon, la dirección que os acabo de decir, y buscáis Five English Months barra Cinco Meses Ingleses, vais a poder leer el post entero porque lo he hecho de acceso libre. Vaya que es gratis leerlo, no hace falta que seáis mis Patrons, ni que os suscribáis, ni nada. Ahí también podéis leer la versión original en inglés completa si eso os mola. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? Me fui de Erasmus en 2015, creo que sí, con una tendinitis en el brazo derecho que no se me acababa de curar. Y de verdad cogí piojos. No era una licencia creativa el poema. No sé si los pillé en uno de los trenes a los que subí o dónde, pero me pasé la primera semana en Inglaterra rascándome la cabeza, pensando Oh, tengo el cuero cabelludo irritado porque tengo la piel atópica y yo qué sé, puede pasar, ¿no? Y a ver, sí, irritado estaba, pero de dientecillos de piojo. Ojo, no estoy diciendo que Inglaterra sea una zona piojosa en absoluto, solo que yo tuve mala suerte con donde puse la cabeza, nada más. También es verídico el encuentro con los cuervos y la chica gótica. Fue una delicia. Cuatro. Pluma de hurraca y nana. Otra cosa que he compartido hace poco en mi Patreon es... Redoble. Un vídeo. Espera, ¿un vídeo? Sí, sí, lo mío me ha costado, pero lo he hecho. No sé, me da muy bien editar vídeo, pero estoy en ello, ¿vale? Si os suscribís a mi Patreon por un euro al mes, podréis verlo completo. Es un pequeño tour de la carpeta en la que llevo los cuadernos, un traveler's notebook, lo llaman también. Tiene una elegante pluma de hurraca en la portada, un bullet journal, que es una especie de agenda, y un manuscrito secreto. Shhh. No os habéis enterado por mí. Ventajas y desventajas de una floración larga. Por último, aprovecho que hace poco he incluido una flor de abelia en mi bullet journal para hablaros de la abelia X. grandiflora. No estoy segura de si se dice así. Corregidme si alguien lo sabe. Se trata de una variedad de arbusto caducifolio obtenido a partir de las especies abelia chinensis y abelia parviflora. Es muy común encontrar esta planta en entornos urbanos porque su floración es más larga que la de otras especies. Desde mediados de abril hasta octubre y a veces incluso más. Cerca de mi casa hay varios parterres urbanos de abelia y después de un día de viento vi que habían caído unas cuantas flores y me llevé unas poquitas a casa y las sequé. Me llama la atención esto que dice la wikipedia de la abelia que es que donde menos se cultiva es en China que es de donde provienen las especies de las que se originó esta variedad. Me inquieta pensar que esto sucedió después de que los europeitos descubriéramos con muchísimas comillas alrededor estas flores, en fin, llamadme paranoica. El nombre vernacular chino de esta planta es, voy a intentar pronunciarlo, da hua nyo mi tiao. Y en inglés también se la llama linaea. Y ahora sí que termino de verdad. En el newsletter anterior se me olvidó una cosa súper importante y es que no, diles gracias a mis patrons. Gracias a mis patrons oficiales, Jorge, Rufi, Lari y Lucía. También a mis patrons no oficiales, Nacho y Raúl. Y pues eso, que gracias a vuestra ayuda puedo dedicar mi tiempo a lo que me gusta, que es una maravilla. Así que sois lo más. Gracias también a quienes me leéis vía newsletter y o a quienes me escucháis vía podcast porque también sois lo más. Y ya sabéis cómo va esto. Si no os habéis suscrito todavía al newsletter lo podéis hacer en tinyletter.com barra miriam guión navarro guión prieto. Tenéis que esperar al mail que os enviará Tiny Letter. Puede que acabe en la carpeta de spam, ojo. Y al abrirlo acordaos de hacer clic en el enlace de confirmación que viene dentro. Y ya estaréis suscrites. También podéis leer las ediciones anteriores que ya he enviado en mi archivo que eso es en tinyletter.com barra miriam guión navarro guión prieto barra archive o archive si nos ponemos muy españolas. Y eso sí que es todo por hoy. Así que hasta el mes que viene.